Música Amigos de Beneprés, volvemos a estar juntos, dos, siete minutos de la tarde. Como ustedes saben, bueno, hoy ha sido un día bastante movido, digamos que comenzó desde anoche, ¿no? Cuando Donald Trump, este lunes, finalizando el día, firma esta orden ejecutiva, empezó a hablarse rápidamente si era un bloqueo, si no era un bloqueo. Empezaron las discusiones en las redes sociales. Hoy nos levantamos acá en Venezuela, en el continente americano, con esta reunión que se realiza en la ciudad de Lima, Perú, donde más de 50 países del hemisferio y de Europa se reúnen, tomando en cuenta también que Rusia, China, Irán y Cuba decidieron no asistir, y Turquía decidieron no asistir a esta reunión convocada por el presidente peruano. Bueno, para hablar del camino que se deba seguir o que se deba, de alguna manera, dibujar para que retorne la democracia a Venezuela. Hoy hemos querido invitar a esta hora a Mariano de Alves, abogado, especialista en Derecho Internacional y en Relaciones Internacionales. Bienvenido, Mariano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por atendernos acá en Venepreso. Uno de esos días que uno podría calificar de importantes porque Venezuela sigue en el tapete del orbe, de la noticia mundial, porque, bueno, se sigue resquebrajando el Estado de Derecho en Venezuela. Ya el informe de Michel Bachelet le dice al mundo que aquí está ocurriendo algo grave, más allá del que los que estamos en el país sabíamos que esto estaba pasando desde hace mucho tiempo. Y, bueno, un grupo importante de países, además de reconocer a Juan Guaidó, han querido trazar un camino para buscar una solución al país. ¿Qué cree Mariano de Alves que pueda salir el día de hoy de esta reunión de Lima, más allá de discursos políticos que a algunos les gusta, a algunos no? Como ya, por ejemplo, tenemos reacciones de Jorge Arreaza aquí en Venezuela. Pero, ¿qué cree Mariano de Alves que pueda ocurrir el día de hoy con esta reunión? Bueno, creo que es una reunión importante y ya lo decías tú de que inicialmente la idea del gobierno de Perú era reunir no solamente a los países que han apoyado a la Asamblea Nacional, sino también a los países que mantienen su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Al final no ha podido ser así por culpa de los países que apoyan al régimen de Maduro porque decidieron no asistir. Y, bueno, eso cambia la naturaleza de la reunión, que se ha convertido más en una reunión entre países que apoyan a la Asamblea Nacional. Dicho eso, pues la decisión o la orden ejecutiva hermanada del gobierno de Estados Unidos en la noche de ayer, yo creo que de alguna forma cambia un poco la reunión en el sentido de que abre un debate importante entre la relación de la presión internacional con el apoyo a las negociaciones en Barbados. Las negociaciones en Barbados han contado con el apoyo de los países de la Unión Europea, con el apoyo expreso de la mayoría de los países de América Latina. Otros gobiernos latinoamericanos las han apoyado de forma más tácita, más renuente, por así decirlo. Y en el caso del gobierno de Estados Unidos ha habido diferencias a lo interno de su gobierno. Hay un sector que es el que está representado mayoritariamente en las reuniones en Lima el día de hoy, que es el sector de la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, quienes no ven con buenos ojos los esfuerzos de Barbados, piensan que no es un esfuerzo serio, piensan que es un tiempo que está otorgando ventajas a Maduro. Y por otro lado, el Departamento de Estado, de forma renuente, de forma limitada, se ha prestado o se ha apoyado el intento de buscar una solución en Barbados. Entonces, dicho eso, yo creo que de la reunión de Lima no creo que podamos esperar grandes decisiones resolutivas, sino más bien quizás podamos ver algunos elementos, algunas señales que nos permitan ver cuál es la posición de los distintos bloques o distintos países a los que me refería. En el sentido de, o se adopta la tesis que está tratando de promover Estados Unidos, es decir, el tiempo para lo de Barbados ya finalizó, lo de Barbados intentó y no funcionó, por lo tanto queda mayor presión, o si se impone la tesis que todavía está vigente de la mayoría de los países de América Latina y de Europa, que es que lo de Barbados nunca iba a ser fácil, que va a tomar más tiempo y que hay que, por lo tanto, seguir a la expectativa de lo que pueda lograr el Reino de Noruega en esa mediación que está tratando de llevar adelante. Ahora, con esto y para ir por partes, esta orden ejecutiva que firma Donald Trump este lunes, ciertamente coloca más presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro y su entorno, pero ¿qué más podemos esperar de la diplomacia estadounidense cuando ese camino de las sanciones parece que también tiene un término, ¿no? Que parece que va a tener, digamos, es finita. Al momento de seguir colocándolas va a llegar un momento en el que sí, vas a tener que dejar de poner sanciones. ¿Qué más esperar de esa diplomacia estadounidense que sin lugar a dudas es la más fuerte de este lado del mundo? Sí, bueno, yo creo que es muy apresurado hablar de que el camino de la presión económica, que es fundamental lo que hemos estado viendo durante los últimos meses por parte de Estados Unidos hacia Venezuela, ya tenga un final a la vista, ¿no? Creo que justamente las medidas que vimos la noche de ayer evidencian que todavía hay muchos elementos adicionales donde el gobierno de Estados Unidos pudiese buscar presionar económicamente al régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que conjuntamente con esta orden ejecutiva, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió al menos 12 o 13 licencias nuevas, que básicamente son autorizaciones temporales que van a permitir que ciertas transacciones continúen y que sin esas autorizaciones las transacciones no se hubiesen podido llevar a cabo con la orden ejecutiva emitida el día de ayer. Entonces, lo que quiero decir en pocas palabras es que todavía hay espacio para la presión económica, la presión política obviamente, pero sobre todo para la presión económica del gobierno de Estados Unidos. Creo que la política del gobierno de Estados Unidos sigue siendo presión política y presión económica para, como lo dijo John Bolton el día de ayer en Lima, tratar de que haya un quiebre del apoyo del sector militar de Venezuela hacia Nicolás Maduro. Eso todavía no se ha concretado. Se trató fundamentalmente el 30 de abril, pero no se logró. Y pues yo creo que en el corto y mediano plazo eso es lo más probable que podemos ver por parte de Estados Unidos. Mayor presión económica. Y bueno, la gran novedad también del día de ayer es que ya no se está presionando a personas o empresas estadounidenses para que no tengan ningún tipo de relación con el régimen de Nicolás Maduro, sino que por primera vez Estados Unidos impone lo que comúnmente se conoce como sanciones secundarias, que es que también se está tratando de presionar a cualquier empresa del mundo, aunque no sea estadounidense, de que tenga cuidado en sus relaciones con el régimen de Nicolás Maduro, porque si lo hace, se expone a posibles sanciones en Estados Unidos. A ver, sabemos que en política nada es casual, ¿no? Ayer Donald Trump emite esta orden, el día de hoy se reúnen todavía en la ciudad de Lima este grupo de embajadores de distintos países. Craig Fowler, el almirante y comandante del Comando Sur, se encuentra en Colombia el día de hoy. Y John Bolton continúa con la retórica estadounidense diciendo que, y abro una cita textual, Maduro está usando viejas prácticas tratando de interesarse en diálogos. No creemos en esos viejos trucos de un dictador cansado. Es tiempo de acción. Después dice, el presidente Donald Trump ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa, el tiempo de actuar es ahora y Estados Unidos está actuando. Esta retórica de decir que todo está sobre la mesa realmente está sobre la mesa. Y hablo de que finalizada en algún momento las reuniones embarbados, cuando ya la diplomacia parece llegar a un tope en cuanto a que ya la Unión Europea reconoce que aquí hay un régimen, que aquí no hay una democracia, Estados Unidos continúa con la política de sanciones. ¿Realmente está la opción de las fuerzas sobre la mesa para colocar, digamos, al margen al régimen de Nicolás Maduro? Bueno, la realidad es que el gobierno de Estados Unidos nunca va a descartar la opción de fuerza. Nunca va a descartar la opción de fuerza porque sería irresponsable hacerlo, porque en realidad nadie sabe cómo se puede desarrollar o cómo se puede desenvolver la situación o la crisis de Venezuela en los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses. Pero yo sí diría que al día de hoy esa opción de fuerza sigue siendo muy poco probable, salvo que veamos un evento inesperado. Un evento inesperado como pudiese ser lo que ha sucedido algunas veces durante las últimas semanas con un avión de la Fuerza Armada venezolana de alguna forma molestando o persiguiendo un avión de las Fuerzas Armadas estadounidenses que estaba haciendo un vuelo de reconocimiento cerca de Venezuela. Si se produce un accidente de ese tipo, si vemos, por ejemplo, un ataque terrorista en Colombia que claramente se sepa que se originó desde Venezuela, algún evento extraordinario de esa naturaleza, pues entonces se va a hacer más probable una intervención militar. Ahora, es poco probable una intervención militar si todo se mantiene más o menos como usted lo describía. Es decir, si las negociaciones en Barbados fracasan, si básicamente la situación del país se sigue deteriorando, pero progresivamente, etcétera, etcétera. Yo creo que también hay que tener muy en cuenta que ya Estados Unidos está en una campaña electoral y que una operación militar que se encuentre con complicaciones pudiese poner en riesgo la reelección del presidente Trump en noviembre del año 2020. Además, el presidente Trump ha sido muy enfático que él ha sido un presidente que no pone en riesgo a los militares estadounidenses, que los está retirando de Afganistán, etcétera. En definitiva, hay una conjunción de elementos que hace poco probable desde mi punto de vista una intervención militar estadounidense en Venezuela y como comentábamos antes, todavía está demostrado que todavía hay gran espacio para mayor presión económica y creo que esa es la estrategia en estos momentos del gobierno estadounidense, apostar por eso, lo está haciendo ayer y esas declaraciones de John Bolton a las que usted hacía referencia es un claro mensaje indirecto a Europa y la mayoría de los países de América Latina diciéndoles aquí no cabe apoyar lo de Barbados y quedarse sentados, aquí lo que cabe es aumentar la presión para ver si de esa forma se materializa el quiebre del sector militar venezolano. Ahora, los otros actores y quizás de alguna manera y los voy a colocar entre comillas porque no sabemos hasta dónde están comprometidos Rusia, China, Turquía, Irán, Irán, bueno, Irán tiene otro escenario y es más complicado meterse acá pero digamos que es un régimen que siempre ha sido cercano al socialismo de Chávez y de Maduro pero hasta dónde están dispuestos por ejemplo Rusia con una economía que no es una de las más fuertes del mundo pero hasta dónde está Rusia dispuesto a seguir cooperando con Nicolás Maduro y de alguna manera arriesgando que sean sancionadas empresas rusas y que de alguna manera perjudique su economía que como decía no es quizás una de las más bollantes del mundo una economía con problemas también. Sí, bueno, hay que verlo caso por caso en el caso de Rusia está clarísimo que militarmente no van a apoyar a Nicolás Maduro no van a correr el riesgo de enfrentarse potencialmente a Estados Unidos el apoyo que ellos están dando en algunos respectos es de equipos y tecnología militar pero es un apoyo fundamentalmente económico y con esto me refiero a que Rusia recibe importantes sumas de dinero por los equipos y por los servicios que ofrece a la Fuerza Armada de Nicolás Maduro y está tratando de sacar un beneficio una prevenida económica de todas esas actividades yo pienso que Rusia va a continuar apoyando a Nicolás Maduro porque le ofrece una presencia específica en América Latina donde tiene intereses económicos que proteger y además le sirve mucho en el juego geopolítico en el cual está en el cual está inmerso Vladimir Putin que no es otra cosa que tratar de demostrar que Estados Unidos ya no es el país al término de la Guerra Fría ese país poderoso que podía pues de alguna forma delimitar o dirigir los destinos de países alrededor del mundo sino que es un país cuyas facultades se vienen debilitando y por lo tanto ese apoyo va a continuar ahora con esta orden ejecutiva de ayer efectivamente se abre la posibilidad como usted decía de que una empresa rusa que tenga relación económica con el régimen de Nicolás Maduro pero que también tenga actividades en Estados Unidos o que sus directivos les guste viajar a Estados Unidos pues viendo las sanciones viendo esa orden ejecutiva de ayer decida detener sus relaciones comerciales o de asistencia con el gobierno de Venezuela para no arriesgarse a ser sancionado en Estados Unidos esa es una posibilidad y por allí obviamente eso va a causar mayores limitaciones al régimen de Maduro en el caso de Cuba el apoyo frontal el apoyo yo creo que va a ser hasta que no haya otro remedio y en el caso de China las actividades se vienen debilitando el apoyo económico y la realidad es que estamos hablando de un apoyo cada vez más limitado y sobre todo China también vive su propia realidad en medio de esta llamada guerra comercial donde China ha tenido inclusive que decirle a sus productores agrícolas que pararan el envío de productos a Estados Unidos y eso seguramente va a tener un reacomodo económico en medio de esta situación con Estados Unidos y desde hace mucho tiempo al menos esa es la información que manejo China no le da un dólar al régimen de Nicolás Maduro pero tiene muchos intereses acá por cobrar digámoslo de esa manera entonces uno dice que quizás no le entreguen más dinero pero el apoyo seguramente quedará allí porque necesitan recuperar lo que invirtieron es así ¿no? Sí el apoyo se va a mantener por primero por esa razón que usted señala y segundo también porque a China precisamente porque quiere preservar sus intereses lo que más le conviene es una salida estable o sea es que la situación se mantenga estable que en este momento eso beneficia a Maduro y después también China no ve con buenos ojos que sea Estados Unidos quien de alguna forma provoque el cambio de gobierno en Venezuela porque eso le va a dar un gran poder de negociación a Estados Unidos para dirigir el futuro de Venezuela o para tratar de dirigir el futuro de Venezuela y obviamente eso pudiese causarle pues desventajas económicas a China Bien nos queda un minuto señor Mariano con toda esta situación diplomática con todo lo que están viviendo los venezolanos con el hemisferio no digamos completo pero el hemisferio sabe que aquí en Venezuela lo que está pasando es es bastante crítico usted vislumbra una solución a corto plazo o los venezolanos tienen que prepararse para un 2020 todavía en esta situación dramática en la que viven bueno yo creo que a ver si creo que la respuesta corta es que me parece que es poco probable que hay un cambio en Venezuela en el corto plazo pero también es una realidad que uno nunca sabe que puede suceder la situación está cambiando todos los días hay mayor presión etcétera fundamentalmente aquí nuevamente volvemos a quizás lo que se vivió durante los primeros meses de este año que es que al final se trata sobre todo de una confluencia de la presión internacional que existe y va en aumento quizás no en la velocidad que debería pero sin duda alguna tampoco se puede decir que está estancada gracias a Estados Unidos y por otro lado una presión interna donde los venezolanos se organicen más tengan definan un curso de acción una estrategia más cohesionada y de esa manera busquen alguna forma de canalizar esa presión internacional para que se produzca la transición a la democracia por distintas razones eso ahorita no lo estamos viendo tanto como al principio de este año pero bueno todavía hay un importantísimo porcentaje de la población venezolana que sigue luchando y que sigue tratando de lograr ese objetivo de que cese la usurpación y que a Venezuela pueda empezar a regresar la democracia señor Mariano de Alba gracias por atendernos acá en Beneprés muchísimas gracias Mariano de Alba abogado especialista en derecho internacional y en relaciones internacionales ayudándonos a analizar este panorama diplomático y político que por supuesto afecta en lo social al venezolano a ese que día a día tiene que salir a ganarse la vida para tratar de sobrevivir y no caer por este por este despeñadero donde al final lo que lo que vemos es el río el río de la miseria hay que esperar hay que como lo decía Mariano de Alba muchas cosas pueden pasar a lo externo del país pero mientras los venezolanos no no lleguen a ese acuerdo no no ocurra nada a lo interno del país pues las posibilidades por supuesto se reducen mucho y lo que queda a corto plazo se va alargando y seguramente volveremos a tener 2020 y socialismo acá en Venezuela en busca de esa salida y de que vuelva la normalidad y la democracia al país